Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. En Prensa Libre TV le presentamos las noticias más importantes a las 14 horas de este jueves 12 de mayo. El expediente de solicitud de antejuicio en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar, llegó este día al Congreso donde se integró la Comisión Pesquisidora, que conocerá el proceso y al final rendirá un informe. Aguilar enfrenta un proceso de antejuicio por su posible vinculación en el caso TSQ. La pesquisidora está integrada por Luis Fernando Montenegro como presidente, Carlos Barreda, secretario y los vocales son Germán Velázquez, Javier Hernández Ovalle y Ronald Arango. Pilotos de transporte extraurbano en Patsunchi, Maltenango mantienen suspendido el servicio este jueves, ya que señalan que grupos de extorsionistas les exigen pagos extraordinarios a los que ya efectúan y los han amenazado de muerte si no cumplen con los desembolsos. Un piloto, quien pidió el anonimato, dijo que unos 32 autobuses permanecen en predios este día y que cuatro de las cinco empresas que ofrecen el servicio se han unido al paro, mientras unidades de la otra empresa circulan de forma irregular. En información internacional, el gobierno de El Salvador decretó estado de emergencia ambiental por tres meses tras el derrame de tres millones de litros de melaza en el río La Magdalena, al oeste de la capital. Las autoridades pidieron a la población de la zona afectada no tomar agua del río y no utilizarla para dar de beber al ganado. Vea más notas de actualidad en el siguiente avance informativo a las 17 horas.